Imprudencia sin límites y fatalidad sin fin. El único sobreviviente del terrible choque de motos que le costó la vida a dos jóvenes de Suncho Corral relató cómo fue el momento exacto segundos antes del impacto. Hernán Sánchez reconoció que circulaban sin luces y sin casco protector. Asimismo dio su pésame a través de las cámaras de Noticiero 7 a los familiares de su mejor amigo. Lo único que sé yo es que cuando venía con mi amigo venía y yo venía a apoyar en la espalda de él y cuando siento el impacto yo veo voy por el aire así, mi celular voló por un lado, mi gorro por un lado y cuando caigo en el asfalto doy con la cara cuando doy con la cara me quería parar para correrme por la banquina no podía pararme, dos veces intento pararme y no podía y bueno, de ahí me arrastró hasta la banquina y de ahí quedo sin casco venía. ¿Los tres? Nosotros dos, sí. ¿Y el otro? El otro no lo hemos visto nosotros. ¿El otro estaba parado? Parado en medio de la ruta. ¿Sin luz o con luz? Sin luz. Y cuando estoy en la banquina yo así acostado lo único que no sentía la pierna y el brazo derecho y temblaba de frío nomás y me caía sangre de la cabeza nada más. De ahí de la cabeza de un amigo veníamos me iba a dar la vuelta así y veníamos así por el puente así y de ahí lo hemos encontrado al chanito de ahí de frente. ¿Habías ingerido alcohol o algo? No, no, alcohol no, nada. Nada de eso. Gaseosa no. Muy oscura. No se ve nada. Y el chan que nos venía a alumbrar a nosotros él se quedaba atrás. Y nosotros veníamos, veníamos justo, me he hecho la curva y lo hemos encontrado. Bueno, yo lo único que sé que salí de despedida y de ahí no se ve nada más. ¿Y tu amigo? De ahí no, no me acuerdo de él porque no podía abrir los ojos. No podía abrir, conocía por la voz nomás, conocía. Y lo único que sentía frío nomás, frío, frío y hasta que llega la ambulancia. ¿Y respecto a tu amigo? Bueno, lo siento mucho por mi amigo. Yo pensaba que no iba a pasar eso pero bueno, lo siento mucho. Espero que estén bien, que no se sienta mal y que lo voy a extrañar mucho a mi amigo. ¿Le tenía familia? Sí, él tenía familia. Tenía ahí, estaba con la madre, madre y bueno, andaba dando vueltas así. ¿Tenía hijos, pareja? No, 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 changuita era. Ahora tenía 16, 17 años.